Una matrícula cercana a los 23.000 niños iniciará el próximo curso escolar en las más de 200 instituciones educativas que abrirán sus puertas el 4 de septiembre. René Vázquez Otero, jefe de este nivel educativo, explicó las características del cercano periodo lectivo. El curso escolar se va a desarrollar en 46 semanas lectivas, diría 44 para el desarrollo de los programas de estudio y dos semanas para la aplicación de las pruebas finales. Es importante aclarar acá que en el tercer pedido cuenta con nueve semanas para los grados segundo, cuarto, quinto y sexto. Y primer y tercero contará con once semanas para garantizar la preparación y ejercitar los contenidos trabajados en dicho grado y así garantizamos la permanencia de nuestros escolares hasta el final del curso. El comportamiento de la cobertura docente es una de las prioridades para este nivel, pues garantizar que cada escolar tenga a su maestro es imprescindible para una educación con calidad. El directivo señaló también la importancia de la preparación metodológica de los maestros y asistentes educativas que juegan un papel fundamental en la formación integral. Asimismo, se resalta la entrada en el proceso del tercer perfeccionamiento de los grados primero y tercero y del regreso a la normalidad de las formas evaluativas. También el seguimiento y atención a la evaluación, al sistema de evaluación, porque como ya volvemos a la normalidad, nosotros, nuestro nivel educativo ya contará a partir de este curso escolar con las pruebas finales en quinto y sexto grado y los ejercicios comprobatorios en segundo y cuarto que nos va a permitir ir evaluando la calidad del aprendizaje de nuestros educados. Y no podemos dejar de mencionar como prioridad el fortalecimiento de las acciones a la labor educativa preventiva en cada institución educativa. Son estos los detalles que se aplicarán en cada escuela primaria a partir del próximo 4 de septiembre. Alién Armas Enríquez, Notisur.